Un hombre que incluso no tiene nada grabado, en parte de intérprete, como intérprete indicado, él quizá grabó con Héctor Pelácez una grabación en la tacha de condenaciones, que se titula Duelo de Guitartes. De ahí hicimos la creación con varios temas, encontró un hombre, algo internacional, pero él como intérprete no tiene nada grabado. Y a mí me gustaría, en el sueño de la vida, tener algo de grabado, para poderlo descubrir. Muchos lo conocemos, la gente que anda en las películas, la gente que anda en la noche, sobre todo el céntrico, conocemos a la modificación, a través de la radio también. Fue ganador de varios festivales, porque la lista, la que amanece a las muchachas que me dio a hacer. Un hombre muy trabajador, pero además un buen ser humano y un gran trabajador. Su nombre, Juan Carlos Escagante. ¡Aplausos! 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 Churita, qué mal me has hecho, tantas cosas he perdido, cuesta arriba en los caminos, de un lado al corazón, del otro lado en la vida, y cuando la pena entra no hay quien la pueda. No hay quien la pueda, no hay quien la pueda, ni ni mi barra, en la llana afuera, poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte, y así la gente tal vez de viejo encuentre en mi suerte. Ay, mi churita, churita, no quiero verte, voy a ver, si encuentro con suelo en mi guitarra en nochera, rasqueando hasta aclarar este gastito en la pelea, y cuando la pena entra no hay quien la pueda. Por esas calles de amor llegaste a mí, era verano y en tu piel estaba el sol, tan linda luna llevaba en tu pelo, al día en tus ojos, la noche de enero, y en tu vida, este yo en mi vida, corazón sediento, vacío de amor, y poco a poco fui aferrándome a tus pies, la serpentina de tu boca me atrasó, como un fantasma, cruzaba los días, dejándolo todo, por sentir que mía y en el claro, ven, rinde en tus ojos a preciosas, y a nombrar el amor, y me vi llorar, y oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó con el adiós porque me amaba, y en tu boca, y la azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste Dios sabe el amor, yo te creí, con tu sonrisa, con tu carácter moral, pero es que el cielo, tan bien tiene finas, con fulgor de ángel, con temblores de línea, y tu vida, celeste Dios mi vida, encrenzada en el muerto de tu desamor, nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo nos pudiste resistir, al primer golpe, abriste las alas y volaste lejos, más allá del alma, y tu vida, se llevó mi vida, trenzado en tu desamor, y debí llorar, y oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz con la caliente puñalada, que me quemó con el adiós porque me amaba, y en tu boca, y la azúcar quemada, se fue para siempre mi sueño de amor.